Música Toma Música Tengo el frente en ti, porque el amor no hubiera llegado a mi También comprendí, porque mi corazón nunca había sentido A ti la sensación, ha pasado el tiempo y todo es cambio Pero veo en tu imagen, en cualquier rincón Nunca olvidaré, aquella sensación Tu dulce sonrisa, y mi gran pasión Mi primer amor, fue una ilusión Nunca había sentido, aquella sensación Mi primer amor, fue una ilusión Nunca había sentido, aquella sensación No, 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 no No, 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 no Toma, toma ¿Quieres más? ¿Cómo el cachichay? Música Mezcla, mezcla Suena roguera Dominicana Mi primer amor, fue una ilusión Nunca había sentido, nunca había sentido, aquella sensación Mi primer amor, fue una ilusión Nunca había sentido, aquella sensación No, 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 no No, no, no No, no, no Toma Toma Esa, esa Básalo, Gerardo Hombre bueno ese Toma, toma Que si quieres más, baby Roquera Mi primer amor, fue una ilusión Nunca había sentido, aquella sensación Mi primer amor, yo